El proyecto de cooperación trilateral de Ecuador con Brasil y Alemania, denominado Gestión de Conocimiento en el Área de Investigación, Transferencia Tecnológica e Innovación en Biodiversidad, ha apoyado la labor de los científicos de estos países, destacándose el enfoque de género. Brasil y Alemania han sido agentes de cooperación internacional técnica y han brindado una brillante oportunidad al Ecuador para fortalecer sus capacidades técnicas en el área de biodiversidad. Estos países han realizado varios intercambios, abordando importantes temas de experticia técnica y científica sobre procesamiento de muestras botánicas y zoológicas, manejo de colecciones científicas, análisis espacial de datos de biodiversidad, sistemas de gestión y monitoreo de biodiversidad, definición del banco de germoplasma. Dentro del proyecto de Ecuador, Brasil y Alemania, justamente los beneficios y lo que buscamos potenciar fue el mejoramiento de nuestras capacidades de hacer ciencia, hacer investigación científica. Además, se buscó un poco impulsar la investigación sobre biodiversidad y difusión de los conocimientos. Asimismo, trabajamos en lo que fue mejorar el conocimiento de las colecciones científicas que resguardamos y el perfeccionamiento de las bases de datos de biodiversidad. Este acercamiento de Ecuador con Brasil y Alemania ha logrado crear una red de intercambio de conocimientos científicos que fortalecerá la conservación de nuestra biodiversidad.